Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para un nuevo video bastante épico e importante para indicarles el gran detalle y si, todo acorde a las fuertes dudas que han estado surgiendo pues por muchas partes de ustedes y me las hacen saber respecto a lo que estaría llegando en próximos días a nuestra región chicos sabemos que en próximos días mediante la agenda semanal pues estaría llegando el descuento de lo que son las cajas y fragmentos de la arma evolutiva MP40 misma arma evolutiva que está actualmente en nuestra región y pues bueno muchos me dicen bueno es que va a llegar en descuento en la tienda los fragmentos será que también llega la MP40 cobra en descuento ese mismo día miren estuve investigando chicos al momento que grabo este video al momento que está subiendo día miércoles esta MP40 no hay presencia que vaya a estar en descuento en ese próximo día que les acabo de señalar ¿por qué? porque no hay un banner casualmente ese tipo de cosas se filtran por banners pues que nos hacen llegar pues creadores de contenido que tienen cercanías con Garena y pues como sabemos que bueno habrá descuento pero en este caso no es así a lo cual al momento repito no se tiene contemplado que esté llegando un descuento para la MP40 evolutiva por esta semana porque probablemente chicos para la próxima agenda o hasta la otra porque eso todavía le quedan 13 días al momento que grabo este video pues para que combine por lo cual pues si es muy pronto todavía para pensar en algún descuento en próximos días pero si les digo que probablemente si lo existe simplemente les digo sean pacientes en el transcurso que puedan pasando todos los días pues ya se nos filtrará si llegará o no en descuento pero bueno pues nada más que nada aclarándoles este fuertes preguntas que me hacían muchos de ustedes y bueno pues nada más sería todo acorde a este video epic like y nos vemos más tarde con video infrativo bye